Una forma de ayudar a un niño a explorar su propio mundo es a través de los sonidos. Para hacer esto, usted puede hablar sobre lo que escucha y de dónde cree que proviene el sonido. Por ejemplo, si usted escucha esto, usted podría decir, oigo a un perro ladrar, creo que está detrás de la casa. Luego, usted puede preguntarle al niño, ¿qué escucha y de dónde cree que proviene? Si el niño escucha esto, él podría decir, escucho a alguien riéndose, creo que viene de la otra habitación. Si usted escucha esto, usted podría decir, escucho a un pájaro, creo que está en ese árbol. Pueden seguir tomando turnos para describir sonidos. Al jugar de esta manera con un niño, anima su curiosidad y su deseo de exploración.